Reto reloj de los 7 puntos El que gane se lleva $2,000 pesos Ahí te va, ahí te va Sin manos este Va, va, va Ahí va, ahí va Venga papá Sin manos papi, sin manos No, si quieres me quito ¡Echamelo! Ahora sí Primero fue de cortesía Mueve, muévete Ahí va Ahí va El mío A mi venganza papá A mi venganza Ahí va No creo, no creo Mira, mira, mira Ahí te va Ahí te va Mira ¡Claro! Ya Ya la quiero Ahí lo quería, ¿no? Él no quería Prepárate Ahora sí viene lo bueno Ahí te va, ahí te va ¡Sí! ¡Ahora sí! Dale papá Sí, estaba libre Con que aplicamos mi técnica Dale Tranquilo, tranquilo Aquí estoy Tranquilo, tranquilo Tranquilo No, para allá Se lo voy allá Aquí estoy bien Dale, dale Con calma ¿Listo? Venga, el último Dice Pate ¿Otra vez, hermanos? ¿No como el primero? Va, me gusta Ahí te va Venga Con cañonazos, eh Con cañonazos Con todo, con todo ¿Cómo? Con todo Ahí va, ahí va Es mi venganza, Capi Aquí va, aquí va Mira Aquí me cubro Aquí me cubro Échale Échale No Bueno, cracks Aquí está el ganador Como campeón Dale, amigo Gracias Chale